Una de las fuerzas políticas más importantes y representativas dentro del partido revolucionario institucional en todo el país son los jóvenes, pero a decir de ellos mismos, son los menos escuchados e incluidos en las decisiones y dirigencia del partido al que pertenecen. Conocedor de esta percepción, el diputado federal por el estado de Quintana Roo, Luis García Silva, convivió con dirigentes y líderes juveniles del municipio de Felipe Carrillo Puerto, el corazón geográfico y político de la zona maya del estado de Quintana Roo. Que se nos informe continuamente los trabajos legislativos que se están haciendo. Quería que nos ayuden a profesionalizarnos, profesionalizar los cuadros políticos. Que nos informe lo que han hecho actualmente de lo que es la Cámara Baja y Alta de la República Mexicana. En cuanto a lo demás, ahorita me da gusto, vuelvo a repetir que me da gusto porque ya tenía mucho tiempo que nos convocaban como jóvenes a participar, a ser escuchados. A quienes escuchó al expresar libremente su sentir, así como planes y proyectos que tienen para con su comunidad y municipio. De esta forma se establece una relación directa entre la estructura básica del partido y al Congreso de la Unión.